Y la Universidad de Psicología Industrial Dominicana y el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEN firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para cubrir los costos de los estudios superiores a través del programa educativo EDUCA-T. El acuerdo va a lograr que los estudiantes paguen sus cuatrimetres o sus anualidades y paguen sus carreras en un término a unos intereses sumamente bajos y así evitamos la deserción estudiantil que toda universidad y en toda República Dominicana prácticamente tiene casi un 50%. La educación se ha convertido en una inversión importante. Los costos realmente muchas veces afectan a los presupuestos familiares. Entonces hemos creado este producto y diseñándolo, customizándolo realmente a las necesidades que están reales en el mercado para evitar realmente esa deserción. Pero yo lo que te hablé fue de la importancia del acuerdo. No, porque desde su punto de vista de rector, está bien también. Entre las facilidades que contempla este programa de crédito educativo destaca una tasa fija de un 18%.